Bueno, pues yo creo que ha sido del tema de interés público y mediático el caso del exgobernador. Yo esperaría precisamente a que suceda esta última pendiencia y conozcamos la sentencia. Pero bueno, como ustedes saben, en Acción Nacional siempre actuaremos en apego a nuestros estatutos, a nuestros reglamentos. Nosotros estaremos al pendiente. Vamos, hay que esperar en la semana.